Los errores de tu vida Te persiguen cada día, no puedes vivir tranquilo en tu interior Dices bien me siento por lo que estoy haciendo No sabiendo que tu vida vacía está Siempre hay una esperanza, no importa cómo estés O te sientas hoy Siempre hay luz en tu camino, que proviene del divino Fuerzas te da y valor Siempre hay una esperanza, no importa cómo estés O te sientas hoy Siempre hay luz en tu camino, que proviene del divino Dale tu vida Escucha estas palabras La esperanza es Jesús De cambiar tu vida entera Si quieres tú Tus palabras y consejos Siempre hay más seguridad de entendernos y amarnos Así como estás Siempre hay una esperanza, no importa cómo estés O te sientas hoy Siempre hay luz en tu camino, que proviene del divino Fuerzas te da y valor Fuerzas te da y valor Fuerzas te da y valor Siempre hay una esperanza, no importa cómo estés Como estés O te sientas hoy Siempre hay luz en tu camino, que proviene del divino Dale tu vida hoy Siempre hay una esperanza, no importa como estés O te sientas hoy Siempre hay luz en tu camino, que proviene del divino Dale tu vida hoy Siempre hay esperanza Dale tu vida, vida, vida hoy Siempre hay esperanza Él te da fuerza y valor Siempre hay esperanza Para tu vida Siempre hay Siempre hay Siempre hay una esperanza Hoy Siempre hay esperanza Gracias.